Disminuye la actividad volcánica en Islandia Un volcán al sur de la capital Reykjavik hizo erupción a inicios de semana y abrió una fisura de unos 4 kilómetros. El jueves, la Oficina Meteorológica informó que durante un sobrevuelo de vigilancia, no se observó actividad volcánica en los cráteres. Los residentes del poblado de Grindavik, que fueron evacuados en noviembre por acumulación de magma, pudieron regresar brevemente el jueves para constatar los daños a sus viviendas. Sí, tenemos una casa aquí, será demolida, está completamente arruinada. Como pueden ver hay señalización de la policía y nadie puede entrar a estos edificios. Creo que todas estas casas que están inclinadas y fisuradas serán demolidas. Las autoridades informaron que los habitantes no podrán volver a casa antes de Navidad. Muchos están interesados en abandonar el lugar, pero para algunos eso no es opción. No podemos pagar un préstamo y la renta no es posible, tenemos que volver. Nadie quiere comprar nuestra casa, no podemos venderla. Lo que sé es que no habrá escuelas aquí hasta el próximo otoño. Islandia está entre las placas tectónicas euroasiática y norteamericana y es una de las regiones volcánicas terrestres más activas, con 33 volcanes o sistemas volcánicos catalogados como activos.